Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegaré febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estás, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegaré febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estás, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien, tú de diecinueve y yo de veintitrés. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte. Y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Y aunque no debo, solo quiero llamarte, que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores. Cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Como te pido que te ilusiones. Y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar. Cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba. Y tu camisa que llega a los pies. Esa carita cuando te he cantado por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella ya sola. Si yo te extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan al hijo. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa, pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamores Cuando de ti me enamores Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción Recuérdame Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás De ti me quedaré Aléjate Es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo No puede ser que seamos solo míos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Estás con alguien que no puedes amar Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufrí a casa No quiero mentirte Ni tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte amanecer Y no irme Te, 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 te Todos los besos quedaron en TBC Explotando tus labios en TNT Loco cuando te besé Copio oculta a veces sé Una carta en ATT Yatra, yatra Yo te quiero aquí Y no soy así Normalmente Pero cupido me apuntó de frente Y me jodí y me declaro inocente Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Probablemente pase Que sufrí a casa Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufrí a casa Atrévete Convírtelo en un TNT Atrévete Convírtelo en un TNT Dice No caigas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como nuestros no expiran Yo soy tuyo más tú eres mío Mi gente si dice que ya me olvidaste De solo seis pasajos que me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos Porque te engañas y niegas lo que sentimos Si en las noches de la nada me llamas Me dices que ya sin mí no puedes dormir ¿Qué tal si volvemos aquella mañana? ¿Por qué no lo dejas y regresas a mí? A mí Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sufrí a casa Atrévete Convírtelo en un TNT Atrévete Convírtelo en un TNT Atrévete 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 Convírtelo en un TNT Atrévete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar No es cierto, no es cierto, no es cierto No hay nada más difícil que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y tú, es fácil para te olvidar Yo, nunca quise nada más Siempre fue muy tarde Me haces falta amor Explícame qué te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor Es este amor Y yo La rabia empiezo a acumular No El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte Si yo lo encuentro en otra parte No quiero disimular No quiero hablarte No quiero que al despertar Quiera besarte Voy buscando una razón para olvidarte Y entre más lo intento Más me cuesta soltarte No Me duele el vacío que dejas por dentro Me duele inventarme falsos sentimientos ¿Cómo viviré con tanto sufrimiento? Me haces falta amor Explícame qué te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor Es este amor Y yo La rabia empiezo a acumular No El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte No sabes pedir perdón Tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón Porque al final se parte Prefiero yo morir de amor A que el amor me falte No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como mirarte Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo puede Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas Te recuerde que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve a decir Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tú, ¿ya por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerda que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo Bebé, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Por ser como tú Por ser como tú Nos vamos corriendo de aquí ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Que le pasará a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú, que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú, que haces girar el planeta Cuando me besas con esa ilusión y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay un corazón que te ame más que yo Doy gracias a Dios que estamos los dos Y amarte en la guerra bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Quiero intentar Quiero intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender No quise entender No eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Que si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor Yo te di mi vida Espero que no vuelvas a ser arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien roll Alguien roll Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Por ti no creo en el amor No quiero porcejeo Te cansé de tu palabreo Siempre la misma historia baby Ya no te la creo No vuelvas a llamar Porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen Todos tus deseos Que mala eres Todo tiene que ser como tu quieres Te escogiste tu bando Yo se que tu lo prefieres Cuando me veas con otra No te ni enteres La de la vi todo Y este soma se me llene Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Que no te olvides de mi Recuerda lo que te di Porque me pagaste así Ya me dijeron Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Y por ti no creo en el amor Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor La criatura A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la yema y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo los de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar Mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera En que hacíamos el amor Ya te di mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentido Cuando te des cuenta de tu error Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Let's go Doblete Ajá Sebastián Yatra Nacho La criatura ¡Hey! Alguien roll Tu corazón Yatra, Yatra Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte el beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Sé que te enamore y tú no te vayas Bajo las estrellas No hay nadie como ella Y con tu boca aprendí a enamorarme Se ve en tu mirada Que quieres quedarte Si cada noche prometes soñarme Yo en cada mañana voy a despertarte Cuando yo te vuelva a ver No te irás, no te irás Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo te quiero amar Una vez y otra más Cambiaré mi vida, yo voy a enamorarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Te juro no hay nadie más Para ti, nadie más Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Te juro no hay nadie más Para ti, nadie más Cambiaré mi vida, yo voy a enamorarte Yo te lo juro que te quiero tanto Cada mañana tu pelo brilla con el cielo Y yo no me aguanto Yo no me aguanto Y por siempre quiero más No es suficiente y quiero más Yo te lo juro por el cielo santo Yo te lo juro que te quiero tanto Y con tu boca aprendí a enamorarme Se ve en tu mirada que quieres quedarte Si cada noche prometes soñarme Yo en cada mañana voy a despertarte Cuando yo te vuelva a ver No te irás, no te irás Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo te quiero más Una vez y otra más Cambiaré mi vida, yo voy a enamorarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Te juro no hay nadie más Para ti, nadie más Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Te juro no hay nadie más Para ti, nadie más Cambiaré mi vida, yo voy a enamorarte Y yo soy que la quiero Que en el mundo entero estás sola No hay nadie como ella No hay nadie como ella Cuando yo te vuelva a ver No te irás, no te irás Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo te quiero más Una vez y otra más Cambiaré mi vida, yo voy a enamorarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Te juro no hay nadie más Para ti, nadie más Voy a darte un beso que te obliga a quedarte Porque yo soy para ti Para ti, para ti Te juro no hay nadie más Para ti, nadie más Cambiaré mi vida, yo voy a enamorarte Te juro no hay nadie más Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera, yo por ti me jugaré We all need a, a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a, a little bit of love A little bit of love A little bit of love Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une está en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a, a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a, a little bit of love A little bit of love A little bit of love Nos une el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love We all need love A little bit of love A little bit of love We all need love A little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, we all need love. Me aterra a decirte que me encantas, pero de hoy no va a pasar, que sepas que me vuelves loco. Uh, 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 oh no, 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 no. Un 7 de mayo en aquel antro, es más que evidente que has llorado. Como es que alguien pudo hacerte daño Yo me las tuve que ingeniar Para robarte una sonrisa Y supe que el tiempo llegaría Y tras esta amistad te quiero confesar Que ya no puedo más Que casi voy a explotar De amor, de hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado De amor, de pura ilusión Y en esta ocasión Demostrarte que todo lo puede el amor No puedo negar que estoy cansado De ser el psicólogo ignorado Amarte en silencio me ha enseñado Que ser paciente no es callar Oh no, 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 si el corazón te grita hazlo Sin duda No existe otra manera de expresar mejor Que hacerte esta canción Porque eres mi inspiración Provocas una explosión De amor, que ganas de hacerte el amor Juntitos los dos Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado De amor, de pura ilusión Y en esta canción Demostrarte que todo lo puede el amor Mi amor Hoy vengo a decirte Quiero estar contigo Quiero ser más que amigos Quiero entregarte el mundo entero Estar contigo es lo que quiero De amor, de hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado Que ganas de hacerte el amor Juntitos los dos Y despertar con el regalo De un sueño que se cumple aquí a tu lado Mi amor, de pura ilusión Y en esta canción Demostrarte que quiero hacerte el amor Disculpa mi franqueza Pero ser psicólogo ya me cansó ¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? ¿O es que crees que eres quien puede decidir cómo y cuándo? Escúchame, hace rato aquí todo cambió Ya no soy yo quien te espera Yo ya no juego a tu manera Pero es tu culpa Cuando te quise lamentablemente nunca Me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Y es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me busques más Perdiste el chance conmigo, me trataste mal Pero que un enemigo Y yo sé que tú estás arrepentida Y yo sé de este rollo no hay salida Pero es tu culpa cuando te quise lamentablemente nunca Nunca me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas Ni nada Y es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No sé quién esperas que conteste tu llamada Si es esa persona que algún día a ti te amaba Ya no, ese no soy yo Y ahora ves que no aguantas perder Conmigo te faltó mucho por recorrer Y aunque amor te quise tanto No soporto que me estés llamando ¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? ¿O es que crees que eres quien puede decidir cómo y cuándo? Escúchame, hace rato aquí todo cambió Ya no soy yo quien te espera Yo ya no juego a tu manera Y es que no eres tú, no eres tú No eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo Y es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo ¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo Ya voy ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Ya lo traje Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi, viví Supe que tú eras para mí Y es que a mí me gustas solo tú Tenemos cosas en común Baby Cuando te vi, viví Supe que tú eras para mí Y es que a mí me gustas solo tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba a mí claro, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste a mi mundo Y en tus ojos me perdí Baby, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez se piensa Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, vi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, vi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Como sucedió, no sé Si en mis planes no tenía enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola Solo pensé y decidí acercarme a ti Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo Lo supe porque tú eres como yo Sé que hace rato no hablamos Pero esta noche voy pensando lo que no pude hacer Y aunque pensé que esto se había terminado Tú te acordaste de las noches Y ya no importan los errores En el party, tú caminando tan sola Cuando me miras yo quiero Recuperar todo el tiempo sin ti En el party Voy caminando tan solo Porque me dices no quiero Si tú te sientes tan triste sin mí Te gusta, me gusta, esa atmósfera tan densa Como comienza, no te interesa Mi cabeza va dando vuelta, adivinando qué piensas ¿Por qué te vas si me amas? Si te amo Nos amamos Y ahora que estamos de vuelta Nos soltemos, nos soltemos al cielo Y el cielo es eterno En el party Tú caminando tan sola Cuando me miras yo quiero Recuperar todo el tiempo sin ti En el party Voy caminando tan solo ¿Por qué me dices no quiero? ¿Por qué me dices no quiero? Si tú te sientes tan triste sin mí Yo no sé si eres tú Que tienes la luna en la que la noche me hace perder Yo prefiero el mundo al revés Que nunca volvernos a ver Y tú eres tan rara Conmigo siempre tan rara Yo quisiera que no exista el ego en este amor Y siempre estar los dos En el party Tú caminando tan sola Cuando me miras yo quiero Recuperar todo el tiempo sin ti En el party Voy caminando tan solo ¿Por qué me dices no quiero? Si tú te sientes tan triste sin mí ¿Por qué te vas si me amas? Si te amo Nos amamos Y ahora que estamos de vuelta Nos soltemos, nos soltemos el cielo El cielo es eterno El cielo es eterno El cielo es eterno El cielo es eterno Un saludo Tu battles es eterno El cielo es eterno Luz no conmigo Gracias por ver el video.